buenas noches bienvenidos a 8 magazine valladolid de esta manera queríamos empezar nuestro programa hoy se cumple una semana una semana que nos sorprendía la meteorología mostrándonos a valladolid cubierta de nieve porque hasta entonces habíamos oído hablar de la nieve en todas las partes de españa prácticamente no en todas pero de castilla y león sí pero en valladolid no nos visitaba resulta que sí que nos visitó y en esa noche que realmente parece que a punto estaba de pasar por ahí papá noel verdad no sé si tienen esa sensación buenas noches qué tal con el autor de este vídeo las personas tenemos siempre sueños seguro verdad uno sueña con hacer cosas que llamen la atención que a otras personas les gusten y eso es lo que consiguió igual que en 1902 nacía el real madrid por ejemplo ahí está tal día como hoy nació y hoy millones de personas siguen a este equipo de fútbol pues hoy lo que hacemos es empezar el programa soñando y creyendo en nuestros sueños porque porque las personas vivimos de hechos pero sobrevivimos de sueños un sueño que para nuestro amigo david se ha convertido en realidad empezamos a no no ¡Gracias! Esta noche en 8Magazin Conocemos al autor del vídeo viral que capturó la ciudad de Valladolid más blanca de los últimos años Saldremos a las calles de la capital para saber si los vallesoletanos estamos enganchados a los móviles Hablaremos del segundo congreso de ventas y marketing que llega a Valladolid Conoceremos los destinos españoles a los que podemos viajar esta Semana Santa con Halcón Viajes Y Equiosalud nos ayudará a evitar la retención de líquidos en esta época del año Todo esto y mucho más esta noche en 8Magazin Hoy más que nunca mucho más porque hay mucho más contenido que se lo vamos a ir desglosando durante el programa de esta noche Pero ahora sí vamos a conocer a David Fernández ¡Pellón de la Ventana Creativa! ¡Adelante, por favor! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Muy buenas, David! ¡Buenos días! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación Y por querer hablar con nosotros de lo que yo estaba diciendo al principio del programa La verdad es que uno, me imagino que cuando se pone a hacer algo y se pone a crear Lo único que desea es que guste al resto de las personas, ¿no? Sí, habitualmente es así Esa es la finalidad, ¿no? Esa es la finalidad Luego, evidentemente, está el término económico, que también es importante Pero en la forma creativa, desde la Ventana Creativa, me imagino que cuando pensasteis en esto Dijisteis, lo quiero tener para que los vallisoletanos vean esto que no es habitual Sí, bueno, fue una cosa espontánea que nació rápida y bueno ¿Cómo fue? Cuéntanos, cuéntanos Estaba trabajando en la oficina, era tarde Y alguien mandó una foto de Valladolid Nevado, una amiga, ¿no? Y se veía la calle blanca, entonces dije en ese momento, bueno ¿Qué estoy haciendo aquí? Cogí mi cámara y me fui a grabar, para tener unas imágenes para mí Pero claro, cuando llegué al centro dije, bueno, esto está muy bonito Y grabé todos los edificios y las partes bonitas de la ciudad, las que pude Y cuando llegué a la oficina lo monté, para que al día siguiente los vallisoletanos vieran esa ciudad nevada Bueno, y ahora cuéntanos los pasos sucesivos, porque lo que te ha ocurrido es lo que seguramente todos deseamos Crear algo y que de repente nos levantemos por la mañana al día siguiente Y digamos, madre mía, lo que he conseguido ¿Cuánta gente lo ha compartido? ¿Cuánta gente? Estaba antes un colaborador nuestro diciendo que en su Facebook lo habían compartido 200 veces 200 personas, sí, sí Y lo cierto es que por WhatsApp lo hemos recibido todo, varias veces Sí, 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 la verdad es que yo estoy impresionado Porque, bueno, llevas toda la vida trabajando, haciendo vídeos para la gente, ¿no? Y este vídeo que realmente tampoco tiene tanto trabajo y tanto, sí tiene mucho cariño Tiene tres horas de trabajo, así de claro Entonces te quedas impresionado, ¿no? Cómo se hace viral, algo que sí lleva mucho cariño, pero lleva poco trabajo Entonces es algo que impresiona y que me da mucha alegría, la verdad Por un lado da alegría y por otro lado da rabia, imagino, ¿no? Porque decir, algo que en cierto modo no ha sido tan costoso en cuanto a trabajo y en cuanto a esfuerzo Se viraliza de esa manera Y otros trabajos que de verdad los has trabajado a fondo, ¿no? Y te has dedicado muchas horas y meses Y luego al final se queda un poquito ahí en vídeo Bueno, pues lo ven pocas personas, ¿no? Pero esto sí, el proceso ha sido bonito y, bueno, muy espontáneo todo No podías decirnos cuánta gente lo ha visto, ¿verdad? Porque no hay una manera... En mi plataforma hay 25.000 reproducciones Pero luego el vídeo se ha viralizado en WhatsApp Alguien lo metió en WhatsApp, no sé quién Y ahí sí que corrió como la pólvora Entonces ahí no se puede saber Nuestro amigo que nos acaba de decir Que se ha compartido dos cintas Había 6.000 reproducciones en su Twitter Entonces si empiezas a sumar, supongo que serán muchísimas reproducciones ¿Te han puesto en contacto contigo alguien para darte la enhorabuena? Muchas, muchas personas, muchas personas Me han llamado de Ibiza Alguien me dijo que le compartieron el vídeo desde Dubai O sea, sí, ha volado, ¿no? Todos los vallisoletanos que están fuera por el mundo Pues lo habrán visto seguro Entonces, pues sí, es una alegría Está grabado con un estabilizador Porque la gente igual se piensa que voy en bici Y me han llegado a decir ¿Cómo lo has grabado en bici? En bici te dice, sí ¿Cómo ibas, no? ¿Con un dron? Claro, claro, claro No para nada Está grabado con un steady Es una especie de steady, ¿no? Es una especie de steady Y más pequeña Por la cual se puede pasar Entre las barandillas y tal Cosa que les ha impresionado mucho a la gente también Es que se junta Lo que nunca ocurre Que es que Valladolid esté llena de nieve Y por otro lado se junta la creatividad que le has puesto Y también la calidad de la imagen Y a la hora de grabarlo Porque es cierto que los movimientos y todo Se junta un poco todo Y la música ¿Cómo pensaste en la música? ¿Cómo fue? Cuéntanos La música ¿O fue la primera? Llegaste a los nuevos y dijiste Venga, esta mismo No, 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 la busqué Sí, es una de las cosas en las que sí que Que estuve un rato mirando Y dije, esta Y de hecho, pues la compré La compré Es una canción que tiene los derechos Tengo los derechos Y dije, esta es perfecta Porque es muy emotiva Es muy bonita Y pues le iba bien a las imágenes ¿Te lo esperabas? No Para nada No me esperaba para nada Esta repercusión Esta difusión Así que, bien Desde la ventana Creativa Estamos felices Felices Bueno, y ahora Siguientes pasos Después de este Este vídeo No sé si gracias a este vídeo Te han surgido Te han llamado gente Ha dicho Oye, pues quiero que me hagas algo parecido No sé Sí, sí Me han llamado Me han llamado Un grupo musical Me ha llamado por ahí Alguna empresa Sí, pues ya se han puesto En contacto conmigo Para que les haga Pero claro Nadie asegura Que vaya a volver A hacer un vídeo viral Claro, claro La clave Las claves son Muy difíciles Tú que has conseguido Hacer algo que De verdad De algo que Todo el mundo vemos Eso es lo maravilloso Que algo Que el resto también lo ve Pero no se le ocurre A nadie se le ocurre A nadie se le ocurre algo Que una vez visto Todo el mundo decíamos Pero cómo no hemos ido nosotros A grabar Claro Claro Pero Sí tiene una lectura Yo la he hecho Y yo he estado pensando Esto lo tengo que aplicar A mis trabajos ¿No? Sí Y yo creo que lo suyo Son las emociones Jugar con las emociones Y jugar con las oportunidades Del momento Pero sobre todo Las emociones Las emociones Las emociones Y ver que Cómo le puedes llegar A la gente En algo que le gusta ¿No? Y es Y ahí está Ahí reside Yo creo que El hacer una buena publicidad De algo Pues aplicar A aplicar a las emociones También es cierto Que llegaba a todo el mundo Desde un niño De 5 o 6 años Ver eso O menos años Hasta el El anciano Que de repente Ve a su ciudad Con la nieve A todo el mundo le llega Claro A todo el mundo le llega Bueno y Tú te dedicas a hacer anuncios Me imagino que de aquí También habrás sacado Alguna idea Para anuncios ¿No? Y además trabajo con vosotros Claro Por eso Por eso Y bueno Sí Se puede sacar Alguna idea Que en un futuro Igual la ponemos En marcha Así que nada De verdad Mi más sincera enhorabuena Muchísimas gracias a todos Por compartirlo Y disfrutarlo Y si te digo gracias Por parte de toda Valladolid No creo equivocarme Porque seguro que todos De una manera u otra Te están agradecidos Por poder tener ese recuerdo Y haber podido mostrarlo Y haber podido tenerlo Aparte de haberlo visto Está claro que todos Nos levantamos Con la nieve Pero verlo en un vídeo Y tenerlo patente Ahí se quedará para siempre Para todos los valles soletanos Con mucho cariño Desde la ventana creativa Muy bien Muchísimas gracias Tranquilo Tranquilo No te vayas aún Porque vamos a verlo un poquito Solo Si podemos compañeros Lo vamos a volver a ver un poquito Nada más Para que nos deletemos Que lo hemos estado emitiendo Durante todos estos días En la 8 Valladolid Para que ustedes Puedan disfrutarlo Ahí está No te vayas aún Música Si te gusta la música, si te gusta la Semana Santa, el día 22 de marzo a las 20.30 horas tienes una cita en el Teatro Calderón de Valladolid. La 8 reúne en un único concierto a cuatro de las mejores bandas de cornetas y tambores de la provincia de Valladolid. No te lo pierdas. Jueves 22 de marzo a las 20.30 horas. Localidades en las taquillas del teatro. Te esperamos. Les esperan, ya saben, el 22 de marzo a las 8.30 de la tarde en el Teatro Calderón, encuentro de bandas para empezar como se tiene que empezar esta Semana Santa. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de vender algo? ¿Ustedes sabrían responderme? Si ustedes supieran de verdad responderme a esta pregunta, tendrían un tesoro entre las manos. Porque yo creo que todos de una manera u otra en nuestras relaciones sociales buscamos también eso. Que nos compren nuestras ideas, que nos compren nuestros productos y sobre todo buscamos saber cómo llegar a nuestro público. De eso vamos a hablar en los siguientes minutos porque ya se presenta el segundo congreso de ventas y marketing de Castilla y León. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Jaime Sanz y a Gloria Calderón. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿De verdad que sí? Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Quién no ha visto ese vídeo? Un gusto. Yo creo que toda Valladolid ha podido ver el vídeo. Estamos refiriéndonos a la entrevista anterior que estábamos comentando, que es Valladolid-Nevada. Por favor, acompañadme, Jaime. Perfecto. Gracias. Y vamos a empezar ya esta entrevista que, como estábamos diciendo, no sé si en la introducción yo me equivocaba en algo, como vosotros y los expertos, y que me gustaría que nos lo dijerais. Entonces, ¿cómo se vende bien un producto, cómo se vende bien una marca, un servicio? Gloria, ¿cómo podemos hacer esto? Pues en primer lugar hay que estar dominando las redes sociales y para conocer las redes sociales vamos a tener en nuestro congreso, en primicia para Valladolid, a Manolo Vidal, que es experto en LinkedIn y nos va a explicar dónde hay que dar a ese clic para poder vender, para que nos compren. Así que ese es el primer paso. Perfecto. Bueno, ahora, según están las nuevas tecnologías, según está yendo todo el proceso, está claro que eso es importante. Hombre, yo creo que el ejemplo antes es un ejemplo muy claro de marketing emocional, ¿no? Cómo el marketing de las emociones juega con una ciudad, como ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, a través del Congreso de Ventas y Marketing, que es el 10 y 11 de mayo, pero que tiene una masterclass el 22 de marzo, traemos a uno de los tres mayores expertos que hay en España sobre LinkedIn, que va a hablar de cómo usar LinkedIn, no para hacer contactos de gente, no, no, cómo usar LinkedIn para vender, para captar más clientes, para aumentar nuestras ventas. Algo único, nunca ha venido Valladolid, va a ser la primera vez. Entonces, quien quiera puede apuntarse a través de la página web asociacioniniciativaseempresariales.rg y cuesta lo mismo, ir a una ponencia que ir a las 5. Puedes apuntarte a todas o no apuntar ninguna. Una vez que pagas, tú decides a las que vas y a las que no vas, Eduardo. Estamos hablando que esto en cuestión es el día 10 y 11 de mayo. Lo estamos hablando con tiempo, para que ustedes se puedan organizar, para que lo puedan poner en sus agendas, que seguramente estarán diciendo, bueno, pero ¿cuándo? Pues miren, 10, 11 de mayo, y tenemos opción, como bien nos ha dicho Jaime, de ver 5 ponencias. Así que no nos gustaría... Pero hay una masterclass el 22 de marzo, Eduardo. Y masterclass. Porque previamente hacemos una clase previa antes, para que la gente que diga, oye, es que no puedo estar dos días fuera del trabajo, porque el congreso es jueves por la tarde y viernes por la mañana. Y hacemos dos masterclass, que una fue el 22 de febrero, que hablamos sobre PNL, Programación Lingüística, y otra es el 22 de marzo, que vamos a hablar sobre Likidin como herramienta. Porque al final lo tenemos, el Facebook, por ejemplo, hablamos. El ejemplo es nuestro amigo de la ventana creativa. Ha usado las redes sociales para vender. Yo mismo en mi Facebook, lo han compartido 196 personas, un vídeo. Y le enseñaba el vídeo y me decía, oye, qué pena que no sea el vídeo que tiene mi logo. Pero no ha parecido el vídeo. Ya, pero cuando lo viste a las redes, yo lo vi y lo publiqué. ¿Me explico? Pues a lo mejor ha perdido esa oportunidad. Entonces, ¿cómo a lo mejor podía haber aprovechado nuestro amigo de la ventana creativa para poder haber vendido su vídeo a través de Likidin? Y generar más ventas. Esto es lo que vamos a saber. Pues estoy seguro que no se la perder. Y para ello, quien quiera puede asistir el jueves, día 8, este jueves, este jueves, o sea, no el siguiente, el jueves, día 8, a la gala de los premios y iniciativas empresariales, en el Lava, a las 20 horas. En la página web, a su acción, iniciativas empresariales, tienen la información. Y al Congreso de Ventas y Marketing puede asistir cualquier persona, Eduardo. Desde una dependienta, a un gerente, a un autónomo, a un comercial, a un agente comercial, a un economista, cualquiera. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo importante no es que tú sepas que eres bueno, sino que lo sepan los demás. Y en el Congreso de Ventas es lo que vamos a aprender, Eduardo. Qué eslogan más bueno, ¿eh? Se trata de, ya no se trata tanto de vender, sino de que te compren. Por lo tanto, hay que ver, entre todas las ofertas, que seas tú el elegido. Vamos a ver esos trucos. Sí que me gustaría, Jaime, porque este es el segundo congreso, ya hubo un primer congreso, si ha sondeado un poco las personas que participaron en el congreso, qué han ido comentando, de qué manera les ha servido, cómo les ha funcionado. Mira, a nosotros nos encanta medir, nos encanta medir para ver si lo que hacemos está bien hecho o no. Y la nota que sacamos de las encuestas que hicimos al final del congreso fue un 9,5. Tú fuiste uno de los asistentes. Sí. Y de hecho, Canal 8 es uno de los patrocinadores del congreso, gracias a que el dueño, el presidente de la cadena, el director general, le preguntó a Eduardo y le dijo, Eduardo, ¿merece la pena este congreso? ¿Está bien este congreso? Y como vino también el director comercial de Canal 7, decidieron ambos colaborar y patrocinar el congreso. Sí, sí, es una buena herramienta. Así que, lo importante es que es, Eduardo, a veces el congreso es eminentemente práctico, es decir, no es teórico que te venden, no, no. Bueno, vamos a hablar de LinkedIn, ¿qué hay que hacer? Y en el mismo congreso vamos a ver cómo hay que hacerlo, para que la gente no solo vea la teoría, sino vea también la práctica. Es decir, alguien que esté escuchando esto de LinkedIn y diga, ¿pero qué me estáis contando de LinkedIn y no acabo yo de enterarme o de entender cómo funciona esto de LinkedIn? Una vez estén allí, ¿van a salir con unas nociones básicas para poder manejarse? Vamos a ver, LinkedIn es una red que todo el mundo tiene, que trabaje, al igual que el Facebook y Twitter. O sea, otra cosa ya es Instagram, Instagram y Facebook. Estoy convencido de que alguno de nuestros espectadores está diciendo ahora mismo, yo es que trabajo, mi vida laboral, pues al final no he acabado de usar LinkedIn. Bueno, LinkedIn es una herramienta profesional para venderte como profesional y para hacer contactos a nivel profesional. Es decir, la gente no publica fotos con su familia, no, publica blogs profesionales, fotos profesionales y puedes contestar. Imaginemos, si yo quiero contactar con el director de compras de una empresa, pues puedo contactar con ese director de compras y hay que ver, nos van a enseñar en este curso, en este congreso y en esta conferencia de Manolo Vidal, cómo contactar con esa persona. ¿Hay que hacerlo por la mañana? ¿Hay que hacerlo por la tarde? ¿Qué tipo de mensaje hay que mandarlo? ¿Hay que hacerlo a través de un intermediario o hay que hacerlo directamente? ¿Hay que hacerlo antes de una recomendación o no? ¿Cómo usar esos grupos de LinkedIn? ¿Hay que hacerse LinkedIn Premium o no hay que hacerse LinkedIn Premium? Y una serie de herramientas que nosotros desconocemos, pero que sirven para usar LinkedIn para vendernos más como profesionales. Ojo, que puede servir para dos cosas, como empresa para venderte como empresa o como profesional para venderte como profesional y que a lo mejor otras empresas te contraten. Cada uno lo vende y usa LinkedIn como estima pertinente, Eduardo. Bueno, estamos hablando de LinkedIn y estamos hablando de varias opciones que vamos a tener. No solamente vamos a la de LinkedIn, sino en el 10 y 11 va a haber más opciones. ¿Qué otras opciones, otros ponentes vamos a tener? Pues vamos a tener a Cristina Vicedo, a Eduardo de la Fuente, a Alberto de Vega, a Juan Luis Peláez, Elena Martín y Jonathan Burley. Todos estos cinco ponentes van a estar los días 10 y 11 y además de la masterclass que hemos hablado. Eduardo, una cosa muy importante, que la voy a ayudar aquí porque es su primera vez en la sesión. Hombre, es que Jaime está como en zapatillas, está en su casa. No, 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 lo está haciendo fenomenal. Gloria, tú y yo a Jaime no le hacemos falta, directamente no le hacemos falta. Sí, hombre, sí, en el Congreso somos un equipo y en la asociación también. Entonces, el Congreso tiene bajo el título la captación de clientes por primera vez. Entonces, son cinco ponencias que son... Lo mejor es ir a todas porque una tiene sentido con la otra. O sea, lo habéis hecho en un conjunto, ¿no? En un contexto de cómo generar una venta. Es decir, la primera es cómo crear tu marca, lo primero. Sí. Es decir, ¿me tengo que llamar canal 8? ¿Me tengo que llamar canal 7? ¿Me tengo que llamar canal 20? ¿O cuál es? ¿El logotipo cómo tiene que ser? ¿Tengo que cambiar de logotipo? Pues sobre eso va a hablar la primera ponencia. La segunda ponencia es cómo hacer una presentación. ¿Tengo que ir de rojo? ¿Tengo que ir de rayas? ¿Con corbatas? ¿Tengo que ir de azul? ¿Tengo que ir de azul? Con corbatas. Eso es la segunda ponencia. La tercera ponencia es un networking, gracias a Mauso Miguel, que va a hablar de cómo usarlo para relaciones públicas. Es decir, cómo ir a un vino español y aprovecharlo para dar a conocerla a tu empresa. Habrá muchos en el vino español que estén diciendo, ahora no hablemos de esto, ¿no? Hablemos de disfrutar. Pero se puede hacer de otra forma. ¿Cómo se puede hacer? Hola Eduardo, ¿qué tal? Soy Jaime Sanz, de SAFE Abogados. Tenía ganas de conocerte. Toma mi tarjeta, pues si me necesitas. Y tú estás tomando una caña. Me explico, te presento. Me presentas si te interesa. Seguimos hablando y si no, pues te dejo tomando otra caña y voy a por otra persona. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? El viernes vamos a hablar de cómo hacer un plan comercial. Que es importantísimo, que la gente no sabe cómo se hace un plan comercial. La cuarta ponencia viene Elena, de Sociograf, que va a hablar de cómo usar la neurociencia aplicado al tema comercial. Y la última ponencia, que es una de las más interesantes, una vez que hemos visto todo esto, es cómo trabajar con objetivos y metas. Si yo voy a una red de networking y mi objetivo es conocer a Eduardo, ¿qué tengo que hacer para conocer a Eduardo? ¿O para llegar a ese objetivo? Pues es un poco lo que vamos a hablar. Y que junto con Gloria, con Nuria, con Ana y con María y con el presidente Fernando, pues hemos organizado este congreso para todos los vallisoletanos. Porque pocas veces van a tener una oportunidad como esta de tener un congreso así en Valladolid. Bueno, y además en el centro de la ciudad, ¿eh, Eduardo? ¿Qué conste, qué conste? ¿Qué va a ser exactamente? En el salón de la Plaza Fuente Dorada, en el salón de Caja España Cajobro. Muy bien, para apuntarse rápidamente, para que nos dé tiempo a todo, ¿cómo tiene que hacer? Asociación Iniciativas Empresarios.rg, a través del Facebook y demás, ahí tienen toda la información. Lo están viendo en pantalla. Todos los dosieres, cómo apuntarse y toda la información. Y si alguno o alguna cree que necesita más información, pues tiene un email que es info arroba asociacioniniciativasempresarios.rg y ahí le responderemos a todos los que... O, si nos ven por la calle, a Nuria o a mí, o a Ana o a quien sea, pues que nos paren y nos pregunten. Eso. Y si te dan la tarjeta, pues también es un buen mecanismo que nos han aprendido esta noche. También, una excusa tonta para conocernos. Exactamente. Igual que Gloria y Jaime nos lo expliquen estupendamente, aparte de que nos lo expliquen estupendamente, lo cierto es que hay argumentos de sobra para que ustedes se sumen y para que se animen a poder ir a este congreso, que la verdad que, como bien ha dicho Jaime en esta entrevista, yo he ido y es muy interesante y sacas muchas cosas provechosas. Muchísimas gracias a ambos, muchas gracias por haber ido, Gloria. Gracias, Jaime. ¿Esta es tu casa, como ya lo sabes? Pues como es mi casa, voy a aprovechar. Bueno. Hasta el 22 de marzo, el precio es de 85 euros. Y a partir del 22 de marzo, el precio sube. Vale, vale. Así que aprovechalo, porque esto es único. Como digo yo, quedan, estamos a día 6, quedan 15 días. Sí, bueno, algunos, sí, bueno, no, no. 16 días. Estaba haciendo las cuentas aquí en directo y ya no... Parece que soy el presentador aquí de repente. Bueno, da igual. Vamos, ya, va. Que sí, que lo han hecho bien, que sí, que sí, que sí. Bueno, venga, para terminar, compañeros, vamos a volver a poner unas imágenes, cuando las estábamos viendo, de cómo ha sido el Congreso. Y mientras tanto, pues les decimos adiós a estos amigos y seguimos con el programa. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Claro, claro, no es difícil Es fácil Gracias, gracias, gracias por la parte que nos toca Vale Bueno, venga, lo dices tú o lo digo yo Venga, Pedro ¿Quién que tiene ese pedazo de ador tiene ese teléfono? Eso no cual No, no Y vamos así juntos en todos los meses Ahí está Para saber que julio y agosto van seguidos 31 Claro, claro, claro Muy bien, muy bien Por favor, Sandra, vuelve No me dejéis sola En serio, os lo digo Muy bien, venga, va Siguiente Y vamos a seguir con otro juego También muy fácil Y sé que vosotros podéis solucionarlo Vamos a ver esta imagen Y tenéis que decirme En cuánto tiempo esta bomba va a explotar Vamos a ver la imagen, por favor Ahí lo tenéis Bueno ¿En cuánto tiempo va a explotar? Aquí hay que pensar un poquito La tengo O creo tenerla, vamos Uf, lo tenemos Pero le dejo a él No, no, no Eduardo Por favor, insisto, insisto Vale, al principio he pensado Y bueno, pone 2,35, 2 minutos total Creo que me tiene trampa Mirando los cables yo creo que están cortados los cables No va a explotar Vamos a ver la solución ¿El Eduardo? No, no, lo mismo ¿Estás seguro? El rojo y el verde están seguros ¿Estás seguro de verdad? ¿Pondrías la mano en el fuego? Sí, si no está equivocado él y ya está ¡Muy bien, Eduardo! Se voy a venir Sí, sí, sí No, pues sí, estaba seguro Pero de repente También otro día estaba seguro Y no, no, no lo era Vamos a publicidad Oye, por cierto Bonita que me senta, ¿eh? ¿A qué sí? Mira, son mis amigos Claro que sí Esta soy yo y esta es mis amigas Claro que sí Muy bien Perfecto Nos vamos a publicidad Enseguida volvemos Hasta ahora mismo ¿Sí que sí?